Delicias de mi cocina Y ahorita les estaré mostrando lo que son los demás ingredientes Así que lo que voy a usar es este arroz, es el que yo uso Así que lo que voy a hacer, yo voy a hacer 6 tazas de arroz Para esta receta Y ya ustedes, depende si se les hace mucho, pues pueden hacer menos la cantidad O sea, de partirlas en dos partes o en una sola Pueden hacerla, les voy a estar dando la receta exacta para que no se les haga difícil Así que a nosotros la verdad que nos encanta mucho lo que está el sushi A mis hijos también Y pues lo voy a hacer hoy para ustedes Así que lo que tengo son 6 tazas de arroz Lo que voy a hacer aquí, le voy a agregar agua con un sarténcito No la voy a poner directamente lo que es a la llave Sino le voy a estar agregando lo que es el agua aquí Les voy a mostrar nada más de agregarlo y darle una ligera enjuagada Para que suelte lo que es el almidón Y voy a estar haciéndolo por unas de 4 a 5 veces Dependiendo como esté el agua Así que lo que voy a estar haciendo es haciendo esto Dándole pues vueltita lo que es el arroz Para que suelte esa agua blanca Así que ya después de aquí que le di unos movimientos Lo que voy a hacer es lo voy a colar en un colador Y voy a repetir pues lo mismo de estar poniéndole agua Como les digo de 4 a 5 veces Y lo voy a vaciar de nuevo Y le voy a agregar otra vez lo que es el agua Y dándole pues ligeros masajes aquí al arroz Así que lo que voy a estar haciendo Y ahorita les muestro que es lo que sigue en esta receta Ok miren aquí ya le di yo 5 lavadas lo que es al arroz Así que aquí lo que le puse fue el agua más o menos que voy a ocupar Lo que a lo que yo más o menos he aprendido Es que metes tú la mano Y hasta que te llegue el agua lo que es al huesito de aquí Ahí es donde la vamos a dejar para lo que es cocinar el arroz Y que se cocine bien Así que como ven a mi me hace falta un poquito de agua Y lo que voy a hacer es agregar un poquito más Y así es como yo la voy a dejar Ya lo que voy a hacer es ponerla a cocinar Y ahorita les voy a mostrar más o menos cuánto se tarda Ok miren aquí lo que tengo es el arroz Ya lo puse a cocinar a fuego alto como les digo Y lo voy a dejar hasta que hierva Ya que esté hirviendo yo les voy a mostrar en qué punto más o menos yo le voy a bajar la temperatura Así que ahorita los veo Ok miren ya aquí lo que es en este punto Quiero mostrarles más o menos Que ya casi no se le ve lo que es mucha agua Así que en este punto yo le voy a bajar lo que es lo más bajito que yo pueda Casi apagado La verdad bien bajito Y la voy a tapar otra vez Y la voy a dejar por un ratito Hasta que ya vea yo que ya no tiene lo que es agua para apagarla Y ahorita les sigo mostrando Ok miren aquí después de 5 minutos Que le baje bien bajito Así que ya lo voy a apagar yo aquí en este punto Quiero que vean más o menos que ya no se le ve lo que es agua Así que lo voy a apagar y lo voy a dejar reposar por 10 minutos Y lo que se tardó con fuego alto fueron 10 minutos 10 minutos en fuego alto y 5 en bajito Y ya ahorita aquí lo apagué Lo voy a dejar reposar por 10 minutos Y ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer Para hacer una Como un digamos tipo mielecita Para que de ese saborcito que tiene lo que es el sushi Así que ahorita les voy a mostrar cómo es que hago esto Ok miren aquí después de los 10 minutos que les dije que lo iba a dejar reposar Lo que voy a hacer es mezclarlo un poquito aquí Para ahorita agregarle pues lo que es el La agüita que yo voy a hacer que les voy a mostrar cómo es que la hago Ok miren aquí lo que puse fueron 3 cucharadas de azúcar regular Lo que es azúcar la que usamos Le puse también 3 cucharadas de vinagre blanco Si tienen de manzana o de que ustedes gusten Pues de ese le ponen y le puse media cucharada de sal La cuchara que yo sé es más o menos grandecita No es de las soperas es un poco más grande Así que lo que voy a estar haciendo es Mulléndole hasta que la azúcar se disuelva bien disuelta Y ahorita les muestro qué es lo que voy a hacer con esto Aquí yo con esta espátula lo que estoy haciendo es ayudándome a bullirle Así que lo que tengo que conseguir es como una mielecita Que no se noten tanto los grumos del azúcar Así que voy a estar disolviendo esto y ahorita seguimos con nuestra receta Ok miren aquí lo que estoy haciendo es Puse lo que es el arroz aquí en la charolita Donde estaba disolviendo yo la azúcar y el vinagre y la sal Y yo lo que hice fue sacarlo acá aparte Lo que voy a hacer es Con una palita de madera Es más fácil Voy a estar mezclando lo que es arroz Y agregándole pues así alrededor lo que es la mielecita esta Que formamos y así es como nos queda Miren lo que es una mielecita Así que voy a estar poniéndosela todo alrededor Para batirlo lo que es bien Así que ya nada más voy a estar batiéndola Y es más fácil porque es más sólida lo que es la cuchara esta de madera Así que esto nos va a dar un sabor muy especial Y también pues un poquito de brillo lo que es el arroz Así que lo vamos A mezclar bien Y ahorita lo que voy a hacer Voy a sacar lo que es una charolita Más o menos como esta Donde voy a estar yo poniendo lo que es una parte del arroz Para que se enfríe Y lo voy a estar extendiendo lo que es Pues por toda la charolita Para que ya termine su cocción también Y no se haga tan suave Así que esto es lo que voy a estar haciendo Y el otro lo voy a poner en otra Y lo que voy a hacer es soplarles un poquito con una tapadera Con algo que vean que eche un poquito de aire Para que se enfríe un poquito Y ahorita les voy a mostrar los demás ingredientes para esta receta Ok miren aquí lo que tengo son los demás ingredientes Lo que tengo es imitación de jaiva Que la piqué en pequeños trocitos esta Y acá la tengo lo que es entera Porque voy a hacer una ensalada con este Que ahorita les voy a decir que es lo que le voy a poner Tengo orange chicken Que es este de aquí Y tengo lo que es seaweed salad Que a mi me gusta mucho la verdad en el sushi Tengo lo que es pepino El pepino que lo piqué en trocitos largos Y le quité lo que es del centro de las semillas Y lo piqué Tengo zanorea rallada Y espárragos Esto también voy a estar acompañando Y tengo lo que son aguacates Y tengo lo que es el nori Para pues envolver lo que es el sushi Ya por este lado lo que tengo es bayonesa Y sirracha Lo que voy a hacer es Para esta ensalada de aquí Le voy a poner lo que es bayonesa a esta parte Y le voy a poner lo que es la sirracha Al gusto también de ustedes Y lo que voy a hacer es mezclarla bien Ya pues aquí ya depende de ustedes Como les guste de bayonesa Y de enchiloso también Así que yo esto también lo voy a estar usando Y pues esto es lo que voy a usar también para el sushi Así que ahorita les voy a mostrar Cómo es que continuamos con esta receta Y acá miren Lo que les estoy mostrando Es cómo está desbalagado lo que es el arroz Y aquí pues yo le estuve soplando un poquito Con una charola Así la tapadera de una charolita Así que ya está un poquito tibio Y ya en este punto pues yo ya lo puedo usar Así que es lo que voy a empezar a hacer Los rollos de sushi Bueno miren aquí Lo que voy a empezar es Pues hacer lo que es los rollitos Y estas son las hojitas de nori Que les digo Hay un lado que es más brilloso Y otro más opaco Yo le voy a poner lo que es el arroz Por lo más opaco Así que lo que voy a hacer es Me voy a mojar un poquito las manos Nada más que estén húmedas Y lo que voy a agarrar es Pues el arroz del que tengo acá atrás Lo que es una bolita Y lo voy a estar extendiendo Ya si ven que se les pega Pues en las manos Se ponen un poquito más de agua Y lo extienden Porque el arroz está como chiclosito Y ya pues ustedes le ponen Dependiendo si les gusta Con mucho arroz Con poquito Ya es cuestión de ustedes Yo me gusta que tenga más o menos Ni tan poquito Ni tan mucho tampoco Así que Aquí Lo que voy a hacer es Ya que lo puse con arroz Lo voy a voltear Y ya en este lado de aquí Yo es donde le voy a estar agregando Pues lo que es Como a mi hijo les digo Le gusta Lo que es el El orange chicken Pues yo se lo voy a hacer así Con orange chicken Así que Déjenme poner este mejor aquí Así Y me voy a Mojar un poquitito Nada más las manos Que estén úmedas Y lo que voy a estar haciendo Es nada más Enrollándolo Bueno aquí lo que le voy a Nada más lo iba a hacer así Pero como a él sí le gusta el pepino Lo que voy a hacer es Le voy a agregar Lo que es unas Ramitas de pepino Y lo que voy a estar es Jalándolo Lo que es hacia atrás Y irlo arrollando La verdad que este Es bien importante Para poder hacerlo Y como les digo Nada es difícil Todo es cuestión de que Nos pongamos a hacer las cosas Y así Va a ser como nos queda Ya nuestro sushi Así que les voy a Mostrar como es que Yo hago O sea usted le puede poner Lo que usted quieran Para mí Creo que es una de las Ventajas de hacer esto Que no tiene limitación En cuanto a Ponerle lo que tú quieras Y aquí lo que voy a hacer Es otra vez Mojarme lo que son las manos Y agarrar lo que es Otra bolita de masa Como les digo Es como la palma de la mano Más o menos Miren Es como una bolita Lo que es la palma Y otra vez Ahorita la arrollan Nada más está tibia Y como cuando sientan Que ya se las empieza a pegar Pues se moja las manos Y la sacuden Lo que es un poquito Para que no No esté tan húmedo Y como les digo Ya si ven ustedes Que le hace falta Lo que es un poquito De arroz Pues le ponen más Y aquí ya Lo que es el Digámoslo así El relleno Ustedes pueden Hacer lo que ustedes quieran Aquí es otra manera También De hacerlo Que es Pues con Con el nori Lo que es Boca arriba Yo aquí voy a hacer Como les dije Voy a poner un espárrago Y lo que es Dos ramitas de pepino Le voy a poner Lo que es seaweed Así A mí me encanta La verdad El seaweed Aquí Y lo que voy a hacer Es ponerle Lo que es Una barrita De lo que es de jaiba Le voy a poner Poquita zanoria Aquí es como ustedes Lo quieran La verdad que no tiene Limitaciones de hacerlo Yo la verdad que Lo hago de De lo que se me antoja En el momento Así que aquí Lo que voy a hacer Es agregarle Poquito aguacate Lo que es en En el centro Ups Así Y ya en este punto Pues igualmente Nada más Lo que voy a hacer Es juntarlo Con mis manos Ya aquí Y apretarlo Lo más que yo pueda Y irle dando Lo que son Las vueltas Para que Todo quede bien Bien apretado Y no se ve Caiga Cuando Lo partimos Así que así Esta es otra manera De hacer Lo que son Los rollos Igualmente Ya pueden Ustedes A una Le pueden agregar Una cosa Otra Ya dependiendo Lo que ustedes Quieran Si quieren Ponerle ensalada O nada más Aguacate O nada más Lo que es Pro verdura Lo que ustedes Quieran La verdad que no Tiene Límites Como les digo Aquí Hacer estas Recetas Y lo que voy a hacer Es partir Aquí lo que es El sushi Así que Yo este cuchillo Le di un poquito De filo Porque tiene que tener Filo Así que lo que también Voy a hacer Es mojarlo un poquito Con un pasito Así de agua Nada más Para que no se pegue Lo que es cuando Lo parta Así que Aquí Lo voy a partir A ver como nos queda Y ya pues Ustedes lo parten A como ustedes Gusten De ancho Así que Miren Y aquí Así es como les digo Que mi hijo Nada más se lo come Nada más le gusta Lo que es con Poca verdura No le gusta tampoco El aguacate A mí me encanta Con aguacate La verdad que Yo si Me lo como Con lo que Sea Y Quiero mostrarles Como se ven Así que Voy a partirles El otro Para que vean Pues como se mira Lo que es la verdura Allá por dentro Pues se les antoje Y se animen a hacerlo La verdad que Queda muy 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 rico Y aquí lo voy a tomar Y este Pues igualmente Como les digo Moje el cochillo El cochillo Y si ven Este Se mira la verdad Que muy bonito Lo que son los colores Así que Ya como les digo Ustedes pueden hacerlo De lo que ustedes quieran Y no es La verdad que Difícil Como les digo Es una De mis comidas Que uy Me encanta Me encanta Lo que es hacer Así que aquí Voy a estar haciendo Yo Pues ahí A ver como Hago los demás De alguna otra Formita Como les digo Combinar lo que son Las verduras Y las carnes Todo queda muy rico Así que ahorita Les muestro Como es que Nos quedan ya Hechos Bueno miren Así es como Nos quedó Ya terminado Todo lo que es Los rollitos De sushi De hecho Nosotros ya nos terminamos Un plato de este Salieron bastantes Como ven Me gusta guardarlos En la hielera Para cuando Pues Quieran mis hijos Así que Pues así chicas Así es como Terminamos con esta receta Espero les guste Y se animen a hacerla Y pues como siempre Les digo Bienvenidos a Delicias de mi cocina Y nos vemos En el próximo video Y muchas gracias Gracias